¿Cómo estamos todos? Estamos todos los estados. ¿Todo un total? ¿Cuál es el total? Muy bien. Buenos días a todas las personas que nos acompañan. Me gratos saludarlos y a los integrantes de esta comisión de edilicia, así como al personal de apoyo de este ayuntamiento que está presente y a las personas que nos siguen en los diferentes canales de comunicación. Bueno, les doy la bienvenida y siendo las 11 horas con 12 minutos del día 17 del presente mes y año, doy inicio a esta sesión ordinaria de la comisión de edilicia de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa de conformidad a lo establecido en el reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones de este ayuntamiento. Para lo cual solicito al secretario técnico me apoye a dar lectura del primer punto del orden del día tomando nota y me informe en la asistencia de los integrantes de esta comisión. ¿Cómo lo solicita? En cumplimiento al primer punto del orden del día, sea en una lista. Regidora Verónica Isabel Amorillo Martínez. Presente. Regidor Juan Carlos Villanera Sanazano. Presente. Regidora C. Eduardo Serrano Villanueva Rómez. Presente. Regidor Amado Rodríguez Garza. Presente. Y síndico Nicolás Maestro Hernández. Presente. Supongo que se encuentra la totalidad de los integrantes de esta comisión. En consecuencia, se declara coro legal y formalmente abierta la presente sesión ordinaria de la comisión de edilicia de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa correspondiente al mes de noviembre, conforme a lo señalado en el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones de ayuntamiento constitucional de Tonalá, Jalisco. Se informa que se hizo llegar, no ha habido ningún comunicante. Y pasando al segundo punto del orden del día, le solicito al secretario técnico, continúe con la lectura del mismo. Como indica el punto segundo, orden del día, lista de asistencia y declaración de coro legal. Segundo punto, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Tercer punto, lectura y aprobación del acta a la sesión de fecha 24 de octubre de 2022. Quinto punto, lectura de comunicaciones, en donde se da vista de la minuta del decreto con número 28843, que tiene como objeto la reforma al párrafo 11 del artículo 4 constitucional, respecto a las medidas para garantizar el derecho que tienen las personas a una alimentación discutida, suficiente y de calidad. Segundo, minuta del decreto 28863, que tiene como objeto adicionar un párrafo al artículo 4 constitucional de la Constitución Política del Estado de Jalisco, respecto al reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado o de cuidados a las personas en situación de dependencia realizando en su propio hogar. Será atendida y reconocida como generadora de riqueza y bienestar social. Pasando al quinto punto, lectura, coma de mate y aprobación de dos dictámenes. El primero que atiende el acuerdo con número 48. Segundo, el dictámenes que atiende el acuerdo con número 50. De estos puntos, asuntos varios. Séptimo punto, señalamiento del día de la próxima hora de la Comisión. ¿Cuánto, presidente? Gracias, secretario. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes si tienen la bien aprobar el orden antes mencionado en favor de levantarse. Aprobado. Le solicito al secretario técnico que continúe con el orden del día. Como instruye, el tercer punto del orden del día corresponde a la lectura y aprobación del acta de la sesión de fecha 24 de octubre de 2022. Se pone a su consideración de los integrantes de la Comisión la dispensa de la lectura del acta y se somete a su aprobación, toda vez de que se les fue circuladas con antelación a sus correos electrónicos con la convocatoria a esta sesión. Les pregunto a los integrantes de la Comisión si tienen la bien aprobada la dispensa de referencia y el acta señalada. Le solicito que emita el sentido de su voto levantando su mano y le pido al secretario técnico que tomen nota e informe de la votación. Informo, presidente, que es aprobado en la totalidad de los integrantes. Por lo anterior señalado, se declara aprobada el acta de la sesión ordinaria de fecha 24 de octubre del presente año y pasamos al cuarto punto del orden del día y se da lectura al mismo que es lectura de comunicaciones y le pido al secretario técnico de lectura a las mismas como indica, se les informa a los integrantes de esta comisión que se recibieron 5 comunicaciones en el periodo de octubre a noviembre, siendo la más relevante las primeras que damos en octubre. El primer punto es la minuta de decreto 28.843 que tiene como fin permitir a esta comisión para que se haga la iniciativa con dispensa de trámite respecto al proyecto de decreto que reforma el párrafo 11 del artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Jalisco respecto a las medidas para garantizar el derecho que tienen las personas a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad. El segundo es la minuta de decreto que tiene como un número 28.843 que modifica un párrafo con el artículo 4 constitucional del Estado de Jalisco para reconocer el trabajo doméstico, por lo remunerado, por el privado personal en situación de dependencia realizado en el propio GAN, que se les tomará que no sea atendida y reconocida como generadora de riqueza y de bienestar social. Tercero, el acuerdo número 412 de este pleno del Ayuntamiento que fue remitido con el oficio Secretaría General 883 y remite a la Comisión de Reglamento las propuestas de modificación del reglamento de gobierno, de administración pública y diversos artículos al reglamento de movilidad, transporte del Ayuntamiento que tiene como fin el armonizar por la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y armonizar los mismos. Con el acuerdo 422, ante el oficio Secretaría General 893, se remite a la propuesta de reforma y adición a los artículos 6, 8, 14, 16, 36 y 48 del reglamento de transparencia o acceso a la información pública de datos del Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Tomará. Quinto punto, se remite al acuerdo 425 con el oficio Secretaría General 896, que tiene como objeto crear una jefatura especializada en el órgano interno en el control para atender, prevenir, sancionar la violencia contra las mujeres cometidas por los individuos públicos de la República de Tomará. Es cuanto, Presidente. Pasamos al quinto punto del orden del día, que corresponde a lectura, debate y aprobación de dictámenes, y le solicito al Secretario Técnico de Lectura del sentido y lo que propone cada uno de estos. Como indica, el siguiente punto se tiene en dos dictámenes. El primero, listado por la letra A, es el dictamen de la comisión que atiende el asunto varios referente al turno número 48, presentado en la sesión ordinaria de fecha, 25 de noviembre del 21. y que tiene como objeto el realizar modificaciones al reglamento de comercio del municipio de Tonalá, Jalisco, en su capítulo de tenis artesanal en el artículo 134, en la facción primera y tercera, agregado un parro, cuarto y quinto, el cual se expone lo siguiente. Que conforme a las áreas administrativas sin congruencia, a lo expresado por el regidor que en su momento lo expuso, la problemática que se suscitaba, se advierte que por error involuntario se fijó el turno a tres comisiones, motivo por el que se solicita de nueva cuenta ser turnada a las comisiones competentes con la finalidad que se estudie la reforma del reglamento de comercio, toda vez que los informes remitidos por las áreas técnicas no señalan que sí es necesario. Y el resolutivo de este dictamen tiene como referencia lo siguiente. Primero, se instruye a las comisiones edilicias competentes el presente acuerdo municipal con las opiniones técnicas señaladas y con los argumentos señalados en el presente dictamen. Segundo, se faculta al presidente municipal, síndico del ayuntamiento y a la Secretaría General del Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente ordenamiento. Segundo, se tiene ese dictamen en sentido de desecho que emite la Comisión de Reglamentos, puntos constitucionales y planeación que atiende el acuerdo marcado con el número 50 que fue presentado en la sesión de fecha 25 de noviembre del 21. Se informan los integrantes de esta comisión que conforma el estudio, análisis y los elementos técnicos remitidos por las áreas del ayuntamiento y el sistema DIF-TOMALA, así como la emisión del reglamento para la inclusión social y desarrollo integral de las personas con discapacidad del municipio de TOMALA, Jalisco, el asunto expuesto y la propuesta de modificación al reglamento que señalaba en el asunto barrio se tiene cubierta y se tiene por atendida la preocupación del regidor por el tiempo. Y como resolutivos quedan los siguientes. Primero, se desecha el asunto barrio marcado con el número 50 presentado en la sesión ordinaria del fecha 25 de noviembre por sus argumentos señalados en el presente dictamen. Archígese como asunto concluido. Segundo, se faculta al presidente municipal, síndico del ayuntamiento y la secretaria general del ayuntamiento a suscribir la documentación inherente e incumplimiento al presente dictamen. Es cuanto, presidente. Gracias. Así no se les pregunta a los integrantes de esta comisión si requieren hacer uso de la voz con respecto a los dictámenes antes mencionados, que es el 48 y el 50, antes señalados con la afinidad de tener el derecho al debate de los ministros. Nada más preguntarte en el resolutivo número 1 del turno, marcado con el número 48, no me quedó claro, se está remitiendo a las comisiones, ¿qué menciona? Sí, sí, regidor, ha terminado su turno. Me quedan las dudas desde que nosotros no podemos remitir a las comisiones, tendríamos que desechar de plano en todo caso y tendría que volver a presentar la iniciativa, pero no podríamos orientar el turno porque eso ha costado a las que permanecerán y de en pleno. Se da un informe en pleno rígido para, se estima que el área competente que es la jefatura de inspección de elementos para los abiertos nos emite su opinión técnica y también nos informa que ya hizo varias acciones y para ellos es necesario hacer una reforma al reglamento. Entonces se informa al pleno que se atendió el asunto vario y se le presenta al pleno para que se vuelva a retornar el asunto a las comisiones por el error de haberse sometido a más de tres comisiones. Otra comisión. Sí, ese es el único problema que se aceptó por error, pero sí se estima necesario que se estudie la reforma. Si lo desechamos tendría que pasar seis meses y esto pudiera generar que no concluyamos con esta reforma que lo estima necesaria la dependencia. ¿Una parte será redireccionado? Sí, nada más nosotros no podremos tener el objetivo, no podremos dictaminar, direccionar a otras comisiones y a la comunidad facultad de la Secretaría General. ¿Y del presidente? ¿Y del pleno? No sé si usted requiera que se identifique y que lo damos más de forma. No, no, si quieres leerlo, el resolutivo número 1. ¿Cómo es tú? Sí, sí, pero en el 2 y en el 3 lo desechas, pues, pero... Se turne a las comisiones y servicios competentes el presente acuerdo municipal con las opiniones técnicas señaladas y con los argumentos señalados en el presente dictamen. Ok. O sea, solicitamos nosotros al pleno que se oriente a las comisiones que cumplan anteriormente. ¿Y el primero dice que se desecha? No, el otro, el B. ¿Pero en el último? ¿Qué dice en el último? Ah, el segundo lo solicitamos. No, ¿en este mismo? No, en este segundo se lo reconoce. ¿Pero qué dice lo reconoce el segundo y el tercero? No, más, el segundo es el desecho del 50. Ah, ok. En este nomás solicitamos el reviente. Se reviente, espero que se vuelva a turmar para que sí se disutamine y confirma la reforma que propone la... ¿Esta era la reforma? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien suerte? Para continuar con el orden del día, toda vez que les fueron circulados a sus correos el informe del acuerdo 48 y el dictamen en sentido de desecho del acuerdo 50, se ponen a consideración la aprobación de los mismos y les solicito a las regidoras y regidoras emitir el sentido de su voto levantando su mano. Se declaran aprobados el informe de acuerdo del número 48 y el dictamen en sentido de desecho del acuerdo número 50. Y pasando al sexto punto del orden del día, les solicito al secretario técnico de lectura. Como solicita el sexto punto, corresponde a asuntos varios. Les pregunto si tienen algún asunto vario a tratar en este punto, les solicito al secretario técnico, registro de intervención de los integrantes que así lo requieran. ¿No es un estudiario? No es un estudiario. No se puede registrar, ok. Bien, en virtud de que no se registró ninguna intervención de parte de los regidores miembros de esta provincia y no habiendo más, no habiendo tales asuntos, pasamos al siguiente punto del orden del día. El séptimo y último punto establecido en el orden del día, corresponde al señalamiento de día y hora de la próxima sesión de trabajo y cierre de la presente reunión, les pongo a su consideración dejar abierta la cita para la siguiente sesión de esta comisión, que se convocará en tiempo y forma para que acudan y no habiendo más asuntos que tratar, declaro concluida la sesión ordinaria de la comisión de licencia de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planificación ejecutiva, siendo las once horas con veintiocho minutos del día diecisiete del presente mes y año y gracias por su presencia a todos los integrantes que tengan un excelente día. Gracias. Gracias. Me regalan una foto volteando hacia acá, todos.